Este es un día lindo para bendecir a Dios, para exaltarlo, para darle gloria y honor por su obra maravillosa. Pónganse de pie por favor. No queremos abusar de usted, pero ¿cuántos han sido edificados esta noche al venir a esta casa? ¡Aleluya Señor! Señor, queremos agradecerte Dios, la vida, la vida espiritual linda que nos has dado. Gracias Señor por este ministerio. Quiero que levanten las manos, cierren sus ojos, hagan silencio por favor, quiero tener unos segundos de ministración. Gracias. Gracias Señor, por todo lo que has hecho. Gracias Señor, por todo lo que harás. Gracias Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Quiero oír las voces del pueblo con fuerte, fuerte voz. Gracias Señor, por todo lo que has hecho. Gracias Señor, por todo lo que harás. Gracias Señor, por todo lo que has hecho. Gracias Señor, por todo lo que has hecho. Gracias Señor. Gracias Señor, por todo lo que has hecho. Gracias Señor por lo que estás haciendo en este día en mi corazón Yo quiero agradecer a Dios por la cosecha, por los 31 años que hemos cumplido como ministerio Por la ayuda que Dios ha sido para nosotros, nunca nos ha faltado, jamás Nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha dado una unción fresca, fuerte Una autoridad contra la fuerza del mal, un espíritu de evangelismo fluyendo sobre esta casa Nos ha dado un liderazgo de peso Nos ha ayudado a extender las estacas Nos ha dado radios, televisión, escuela, colegio, universidad Centros sociales, orfanato, clínica Centro de alcoholismo y drogadicción Trabajo con las etnias, instituto bíblico Nos ha bendecido Dios con todo su bien Gracias por este pueblo Nos ha dado un gran pueblo, un pueblo fiel Que te ama Esta noche yo lo bendigo en tu nombre Yo hablo el bien de Dios sobre ustedes Hablo el bien y la bondad de Dios sobre sus hijos Sobre su familia, sobre sus empresas, sobre sus negocios Sobre su vida espiritual Hablo la bondad y la grandeza de Dios en medio de ustedes Y declaro que el año 2009 será un año grande De enormes beneficios en el nombre de Cristo Que nunca la mano de Dios los dejará solos Que triunfarán y serán benditos Alguien diga gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Gracias amigo por abrir su corazón a la palabra de Dios Espero que el tema de hoy haya bendecido su vida No olvide visitar nuestra página web www.ministeriolacosecha.org Que Dios le continúe bendiciendo Ven y únete hoy a esta gran familia Que abra sus brazos llenos de amor Tu eposo horizonte hay para mí Tu esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembrando, sembrando, sembrando vida en ti Sembrando, sembrando vida en ti